Compatriotas Puerto Riqueños, todos A esa mujer puertorriqueña Que tanto ha hecho por Puerto Rico Quiero que este saludo especial Llegue hasta su corazón Y que sepa que junto con su esposo Con sus hijos, con sus hermanos Con sus nietos, con todos Mi corazón guarda hacia ella Como a cada uno de ellos En ella el reconocimiento profundo De lo que han hecho por nosotros Paldarriba va cantando en popular Paldarriba siempre alegre va riendo Va cantando porque sabe que tendrá La confianza que hace tenerlo contento Paldarriba hacia el futuro marchará Un futuro de paz y prosperidad Paldarriba va triunfante va subiendo Yo tengo el honor De presentarle a ustedes hoy Al próximo Gobernador De Puerto Rico Rafael Hernández Colón Acepten ustedes este reto Entonces Yo acepto Entonces Yo acepto La responsabilidad suprema En este momento Vamos al futuro Vamos con él Seguiremos la visión Fernández Colón Vamos Vamos Con él La victoria La victoria será nuestra Ahora vamos a vencer El partido popular Ahora y siempre va a ganar Porque ahora vamos a honrar Por la pared Juan Romero Tumba la estadidad Que tu voto es copotero Con tu voto popular Apeganse del caballo Ya basta de gelinchar Que con este cuento mongos Te pesan la estallidad Vamos a votar Vamos a votar Que no se quede en casa Ni un popular Nada es seguro Nunca no te equivoques Tu voto es necesario Cuando no lo voten Vamos a votar Vamos a votar Que no se quede en casa Ni un popular 50 años de lucha Y de gran dedicación De momentos que perduran En un pueblo que se unió Que hoy levanta con orgullo Su mirada hacia atrás Son la voz que marca El triunfo del partido popular Puerto Riqueño Vamos a trabajar Por el futuro que queremos De amor y dignidad Porque todos ya sabemos Que siempre ganas la verdad I'd also like to thank Puerto Rico's governor Rafael Hernandez Colón Give us today For the support that you've given To help us promote Democracy and economic progress In the entire Caribbean region Por la patria La paz y la justicia Repitiendo Aquí en la libertad Avancemos Que el triunfo nos espera Alcemos la bandera De fuego popular Rafael, Rafael Vamos a votar por él Vamos por el buen camino Por Rafael Por el buen camino Yo invité Al señor Rafael Hernandez Colón Gobernador de Puerto Rico Que me acompañara esta noche En este debate Y el próximo gobernador De Puerto Rico Tendrá mucho que ver Con este asunto Llegó tarde El señor Hernández Colón Me alegro mucho Que haya venido Que se haya presentado Aquí Respondiendo Al debate Le damos La bienvenida Y le saludamos Muy efusivamente Muchas gracias Muchas gracias Bienvenido Ya que No tuvo usted La amabilidad De enviar A través de su Director de campaña Para que lo representara A fines de discutir Las reglas Vamos entonces nosotros A discutir Las reglas En este momento Como usted disponga Son 30 minutos De programa Así es que nosotros Le vamos a conceder 15 minutos Al señor Hernández Colón Para que proceda A hacer su presentación Y nosotros Agotaremos Los 15 minutos Finales ¿Usted quiere decir Que usted quiere Que yo hable primero Y después a usted? Le invitamos No señor Vamos a hablar Usted tiene un turno Yo cojo otro turno Adelante No pero Sigue con su turno No Vamos entonces No es que yo quiero Conocer todo lo que usted Va a decir aquí Sobre la república Asociada Si usted es el que dice Que hay una república Asociada Vamos a que se la pretende Se presente Al pueblo de Puerto Rico Eche para adelante Eche para adelante Si vamos a echar para adelante Sin miedo Si no tengo miedo Eche para adelante Yo estoy claro Estoy esperando Pero vamos a establecer Las reglas del debate Yo me alegro que haya venido Y vamos a proceder Proceda Vamos a proceder Pero le vamos a pedir Al señor Hernández Colón Que Si miedo Ya que se ha presentado Sin acordar una regla No de más vueltas Y hable Yo le voy a pedir Entonces Que establezcamos Unos turnos Si para adelante De cinco minutos Cada uno Y entonces Cada uno Sigue consumiendo Turnos de cinco minutos Hasta terminar Para que aprobaran Una sesión extraordinaria Para imponer Unos impuestos Señor gobernador Ya se pasó Dígame Si usted tiene Esos poderes adicionales Ya se pasó El tiempo Es suyo Cortesía de Baltasar Adelante ¿Y qué hay de este otro documento El pronunciamiento de Aguas Buenas Que usted firmó Y donde habla Vuelve para atrás Este es un paquete Del cual usted no quiere Ya le dije Que eso es un documento De 1970 Esto es un documento De 1975 Dígame Si es o no cierto Contésteme la pregunta No, contésteme la pregunta Se la voy a leer Dígame si es o no cierto Se lo voy a leer Que según en el 84 Usted dijo Que no tocaría este menudo Dígame si es o no cierto Dígame si es o no cierto Que usted dice Que sí Dígame si es o no cierto Dígame si es o no cierto Que si va a tocar El asunto de cambio al estatus Contésteme Señor Hernández Colón Lo voy a contestar No lea Usted no tiene en su memoria Estas cosas Pero es que me gusta Referirme al documento Me gusta referirme al documento Rafael, Rafael Estamos mejor con Rafael Estamos mejor con Rafael Estamos mejor con Rafael